Caramelo 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 Los traigo de coco y piña De limón y miel de abejas Los traigo de coco y piña De limón y miel de abejas De piña para las niñas Y los bebés para las espejas Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo 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 Yo tengo para ti Los traigo de coco y piña Limón y chocolate Venga Caramelo, caramelo Caramelo Caramelo, caramelo Caramelo Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Yo tengo para ti, mamacita Carabé